Muy buenas noches con todos. Hoy estoy acá con la corbata de color rojo que simboliza. Hoy quiero explicarles sobre la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este seminario empezó el lunes y hasta tuvimos cuatro clases. Hemos aprendido muchas cosas de la Biblia. La conclusión es, primero, Dios existe, Dios está vivo, y la Biblia es verdad. También, Dios es santo. Nosotros nacimos en Adán como pecadores. Debido a que hemos cometido muchísimos pecados del corazón y de acciones, recibiremos el juicio de Dios. La razón real por la que aprendimos y pensamos en estos puntos es para buscar el camino de la vida, el camino de la salvación. Un momento, por favor, disculpen. Hoy se predicara el evangelio sobre el perdón de pecados. Dios, deseo que escuchen bien con un corazón humilde y anheloso, y que todos puedan conocer correctamente la verdad de la salvación. Primero, vamos a orar juntos. Amén. Dios misericordioso, que nos ama siempre. Te agradecemos por tu inmensa gracia, especialmente porque nos has enseñado tu palabra por medio de este seminario de la Biblia. Señor, tú eres digno de recibir la gloria por tu justicia. Aprendimos sobre la ley de Dios, y hasta ahora hemos violado todos los mandamientos, incontables veces. Y somos pecadores, y somos pecadores que merecen ser condenados. No obstante, quieres, Señor, que seamos salvos, y aunque somos dignos de ir al infierno, pedimos tu perdón. Diste que darás gracia a los humildes, y que no despreciarás el corazón quebrantado. Confiamos en tu misericordia. La palabra de hoy es sumamente importante. Por eso, por favor, ayúdame a predicar correctamente la palabra de vida. Y pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe y abra nuestros ojos, oídos y corazones. Dios poderoso, guárdanos de todas las distracciones del diablo, y ayuda para que todos los que escuchan la palabra de hoy puedan conocer el misterio del evangelio de Cristo y ser salvos. Dios, que la palabra de hoy no sea solo una sabiduría, sino la salvación y vida. Hemos orado en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Ok? Vamos a iniciar la quinta clase con esta palabra. Primera de Timoteo, capítulo uno, versículo quince. Primera de Timoteo, capítulo uno, versículo quince. Leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Amén. Palabra fiel, fiel. La palabra de Dios es verdad y confiable y digna de ser recibido por todos. Usted también debe recibir esa palabra personalmente. ¿Qué? ¿Qué? Cristo Jesús vino al mundo. ¿Con qué propósito? Para salvar a los pecadores. Bien. Muchas personas saben bien esto. Pero para encontrarse con eso de manera personal, uno debe conocer que es pecador. Por eso, la parte más importante de este versículo es aquí. Leamos juntos. De los cuales yo soy el primer. Quiere decir, yo soy el primer pecado. Entonces, Jesucristo vino al mundo para salvarme a mí. Si comprenden bien esto, podrán creer que Jesús me amó y vino a salvarme a mí y murió en la cruz por mis pecados. Y que Él es mi salvador. Hace... En este año, una persona escuchó este seminario hasta el final. Le pregunté, ¿por qué vino Jesús al mundo? Respondió muy bien. Para salvar a todo. Todo. Ok. Es verdad. Y entonces, ¿qué pasó con tus pecados? Esos murieron por nuestros pecados. Ok. Parece correcto. ¿Qué falta? Lo más importante es, ¿de los cuales? De los pecadores. Yo soy el primero. Entonces, la fe verdadera es la relación personal entre Dios y yo. Usted mismo. ¿Ok? Ayer, en la cuarta clase, aprendimos estos cinco temas. Dios es justo. Obvio, Él es amor, pero ciertamente juzgará el pecado también. Como el que nos juzgará es Dios, debemos pensar en, ¿cómo me ve Dios? ¿Ok? Y Dios nos mira en tres puntos. Desde nuestra naturaleza, el corazón y las acciones. Todos somos descendientes de Adán. Nacimos como pecadores. Entonces, ¿es verdad, no? Y nuestros corazones están corruptos. Hemos pecado muchísimas veces. Y aprendimos sobre la ley de Dios. En realidad, hemos infringido todos los mandamientos. Y un punto muy importante es que el primer propósito con el cual Dios nos dio la ley es para darnos a conocer nuestros propios pecados y hacernos sentir la necesidad de ser salvos en Cristo. Por favor, por favor, necesidad. Por eso la Biblia dice, la ley es como ayo. Ayo, ¿qué es ayo? Guiador. Nos guía delante de Jesús Cristo. ¿Qué decir? Tú debes ser salvo. Vamos ante Cristo. ¿Ok? Y vamos a reflexionar profundamente y humildemente. ¿A dónde iría yo si muriera ahora? El infierno existe, ¿no? Porque fue preparado para el diablo. Orinada. Pero nosotros hemos infringido la ley de Dios. Eso es el pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Así que somos del diablo. Significa que tenemos el destino de ir al infierno con él. Vamos a resumir las palabras que escuchamos hasta ayer. Dios es luz. ¿Ok? En el huerto de Edén, Adán y Eva estaban felices con Dios. ¿Ok? Dios les dio un mandato. No comerás el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, ellos violaron el mandato de Dios. Esto es el primero pecado. En consecuencia, apareció una división que separó al hombre del Dios Santo. ¿Ok? Isaías 59, versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es esa división? Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En realidad, Dios no puede oír nuestras peticiones. Ah, ¿verdad? Por eso debemos, primero, solucionar esa división, esa división de década, ¿no? Para tener comunión con el Dios Santo. Pero, la suciedad del pecado no puede ser lavada de ninguna manera humana. Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Leamos un 2. Aunque te laves con lejía y a montones sabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Aún delante de mí, Dios Jehová, el Señor. Así, toda su descendencia también llegó a nacer con el Espíritu muerto a la imagen de Adán. Igualmente, nosotros estamos incluidos dentro de ellos. Por favor, busquen a sí mismos entre ellos. ¿Dónde está Daniel? Ahí. ¿Dónde está Julio? Detrás. ¿Dónde está Julio? ¿Allá? No sé. Vivimos cada día cometiendo muchos pecados. Leamos un 2. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Viviendo así, algún día moriremos y después será el juicio. El destino del pecador es el infierno. Sí. Lamentablemente, esto es lo que habla la Biblia y es la verdad. Sin embargo, si no hay ninguna manera de evitar el juicio, sería mejor vivir sin saber del infierno. Sin saber, sería mejor. Jesús habló varias veces sobre el infierno. ¿Por qué? Porque no quiere que vayamos ahí, sino que encontremos la manera para evitarlo. La Biblia quiere hablarnos sobre esta puerta. ¿Qué? Este es el camino para evadir este fuego. ¿Qué es esta puerta? Juan 10, versículo 9. Todos. Leamos un 2. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entraré será salvo. Amén. Jesús es la puerta de la salvación. Y debemos saber un punto más. Él nos llama del otro lado de la puerta. ¿Qué? ¿Dónde estaría Jesús? Allá. Detrás de la puerta. Nos llama. Vengan por aquí. Vengan por aquí. Entren a esta puerta antes de morir, pecadores. ¿Qué? Mire. ¿A quién está llamando Jesucristo? ¿Sabe? ¿A todos? Puede ser, pero más exactamente. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Leamos un 2. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por lo tanto, solo los que comprenden bien sobre su propio pecado podrán oír su voz. Ah, Jesús me está llamando a mí. ¿Qué? ¿Qué? Por favor. El punto más importante de la palabra de hoy es la relación personal con Dios, con Jesucristo. Acerquémonos a Jesús hoy con un corazón arrepentido. Y vamos a admitir que si morimos ahora no tendremos más remedio que ir al infierno. Vamos a rogar por la misericordia de Jesús para que nos salve del infierno. Si escuchan la palabra de hoy con un corazón anheloso de ser salvos, el Espíritu Santo seguramente les hará entender la verdad. Al principio empezamos este seminario con este seminario con este seminario con este seminario. Este seminario con este versículo. ¿Pueden recordar? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Leamos un 2. Dios, Dios nuestro salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios es todopoderoso. Tiene suficiente poder para salvarnos. Y Dios quiere salvarnos. Significa, tiene la voluntad, ¿no? Dios tiene poder y voluntad para salvarnos. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta? Decisión, te quiere. Claro. Decisión. En otra palabra, tu deseo, tu deseo de ser salvado. Tengan al conocimiento de la verdad. Para ser salvos, hay una verdad que debemos conocer. ¿Qué es esto? Lucas 1, 77. Lentamente leamos un 2. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Para perdón de sus pecados. Debemos conocer esa verdad sobre salvación. ¿Qué es ella? Perdón de sus pecados. ¿Qué es la salvación? Respóndame, por favor. Es igual que el perdón de pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? La única razón por la que uno debe ir al infierno es no ofrendar, no orar, por el pecado, ¿ok? No hay otra razón. Debido a esto, por el contrario, pensemos, la única manera de ser salvado del juicio es por recibir el perdón de sus pecados. Recuérdenlo bien, por favor. La verdad sobre el perdón de pecados se llama el evangelio. ¿Qué? El evangelio. Jesús dijo, arrepentíos y creen en el evangelio. ¿Ok? Uy, que no creen bien en el evangelio, pero que necesita arrepentimiento. El evangelio anuncia el perdón de pecados por la sangre de Jesucristo. Y el verdadero arrepentimiento es, primero, reconocer tus pecados a la luz de la ley de Dios y pedir pervorosamente el perdón. Dios, yo soy un pecador, digno de ser condenado al infierno, pero le pido su misericordia. Compadezca a mí. Este arrepentimiento es el principal requisito para poder recibir la salvación. Efesios capítulo uno, versículo trece. Lentamente leamos juntos. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué palabra? El evangelio de vuestra salvación y, habiendo creído en él, fuisteis deseados con el Espíritu Santo de la promesa. Para creer verdaderamente en Cristo, primero deben oír. Oír bien la palabra. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús dijo, para entrar al cielo, sí o sí, debe nacer de nuevo. Debe nacer de nuevo de dos cosas. De agua y del Espíritu. Esa agua no se refiere al bautismo, sino al evangelio. Miren bien. Nacer de agua y nacer de Espíritu Santo. ¿Ok? La respuesta está en el evangelio. Conocences capítulo uno, versículo cinco. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, y que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, leemos juntos, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Cuando pregunto, ¿Usted ha recibido la salvación? ¿Tiene la convicción de que irá al cielo aunque muera ahora? Muchas personas me cuentan sus experiencias religiosas. ¿Experiencia? Sí, Dios sanó mi enfermedad. ¡Qué bien! Un día, mientras orara, mi corazón se calentó, y brotaron muchas lágrimas de mis ojos. ¡Qué bien! Jesús apareció en mi sueño y tomó mi mano. Sin embargo, estas cosas no son la manera bíblica, ni la evidencia de que haya recibido la salvación. De la misma manera que en Efesios que vimos antes, la carta de Colosenses también enfatiza el Evangelio. Entonces, ¿De qué habla el Evangelio? ¿Entendido el Evangelio qué es? Versículo 13, versículo 13. Le damos un dos. El cual Dios nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En Jesús, tenemos redención por su sangre. ¿Qué es la redención? El perdón de pecados. La redención y la salvación son lo mismo. Significa el perdón de pecados. No hay otra madre. Romanos capítulo 3. Por tanto, por cuanto, todos pecaron. El resultado es, están destituidos de la gloria de Dios. Debe ir al infierno, sin embargo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿De qué manera? Por la redención que es en Cristo Jesús. Es una palabra sumamente importante. Están destituidos de la gloria de Dios por tu pecado. Quiere decir que no puedes ir al cielo y no tienes más remedio que ir al infierno. La razón es, ¿por cuánto? Todos pecaron. Pero, miren bien. Debemos entender. No habla nada. Mire, esto descubre. No habla nada sobre si pecó poco o mucho. No dice nada la cantidad. ¿Entiende? Piren, según nuestro criterio, nuestro criterio, si uno hace muchas cosas malas, decimos que es una persona mala. Mala. Entonces, ¿a dónde irían los que pecan poco? Y todo más. ¿A dónde irían? La santidad de Dios es perfecta. No puede pasar por alto ni siquiera un pecado pequeño. Debemos dar nuestro criterio. En conclusión, ¿quiénes irán al infierno? Les digo otra vez, no los que pecaron mucho, sino los que sí pecaron. Definitivamente todo. Y la única manera en que los hombres que merecen ir al infierno pueden entrar al cielo es mediante la redención de Cristo. ¿Ok? Siendo justificados, siendo justificados, por favor, originalmente nadie nadie es justo, nadie. La Biblia dice no hay justo, ni aún uno. Por consiguiente, para que el hombre injusto pueda entrar al cielo, sí o sí debe ser justificado. a esto se refiere la redención. ¿Ok? Puede ser justificado por ser perdonados tus pecados. Efesios 1, versículo 7, leamos juntos. Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, tenemos redención. Esa persona se llama justificado o justificado. Jesús gris tiramos su sangre para quitar nuestros pecados y cumplió la redención. Entonces, vamos a pensar en un punto importante. ¿Qué tipos de pecados nuestros tuvo que quitar esos para llevarnos al cielo? ¿Qué tipos? Mire, solo los pecados grandes, grandes, qué opina, pero no podemos entrar a hacerlo aún con pecados pequeños. Oh, solo los pecados que confesamos, ¿qué opina? ¿Podrán confesar de todos sus pecados? Imposible, imposible. Olvidamos la mayoría. Entonces, ¿qué pasaría con los pecados que ya olvidamos? Estaría bien. Nosotros podemos olvidar, pero Dios también será olvidado. No. Y solo el pecado hasta hoy nomás, hasta hoy. ¿Qué opinas? Hasta hoy. Inevitablemente volverás a pecar mañana. Entonces, ¿irás al infierno otra vez? No sirve. Por ende, la redención cumplida por Jesús debe ser, debe ser el perdón de todos nuestros pecados. Todos. miren, en todos los pecados deben estar incluidos los pecados grandes y pequeños. Los pecados de los que nos arrepentimos y de los que ya olvidamos. y los pecados pasados así como futuros también. ¿Pueden entenderlo? Ya, recordando bien esto, desde ahora les voy a explicar cada punto en más detalle. En primer lugar, ¿por qué precisamente se necesita la sangre de Cristo para nuestra redención? ¿Por qué? Porque Dios es justo por ello. Debe castigar el pecado y la paga del pecado es, respóndame, muerte. La paga del pecado es muerte y Revitico 17 versículo 11 veamos juntos porque la vida de la carne en la sangre está y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida está la vida está en la sangre por consiguiente que amar toda su sangre representa la muerte. ¿Ok? Es igual que cancelar la paga del pecado. como este punto es sumamente importante la Biblia muestra varios ejemplos para enfatizar la sangre de Cristo. Un buen ejemplo es la Pascua. El día cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto Dios mató a todos los primordiales de Egipto. Pero para salvar a los hijos de Israel les hizo pintar con la sangre de un cordero el quintel de la puerta de sus casas. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! 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 Pues, yo, Jehová, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Versículo 13, leamos juntos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ok. En la tierra de la Pascua, el primogénito de la casa de Israelí, que pintada, estaba pintada con la sangre esa noche, vivió, ¿no? vivió según la promesa de Dios. Entonces, ¿qué opinan? El primogénito de esta casa, casa Israelí. Aunque fuese un primogénito judío, si la casa no hubiera estado pintada con la sangre, habría muerto. También, supongamos que la casa de un Israelí está pintada con pintura roja. Aunque es el mismo color rojo, obviamente, Dios puede distinguir la pintura en la sangre. En esta noche, el primogénito de Israel morirá. Ok. Ahora, vamos a tomar un examen. No es fácil. Ahí. Aquí. La casa de un Egipcio. ¿Lo Israelí? Egipcio. Está pintada con la sangre. En esta noche, ¿qué cree? El primogénito egipcio vivirá o morirá. ¿Qué opinas? ¿Vivirá o morirá? ¿Qué opinas? ¿Vivirá o morirá? ¿No quiere responder? vivirá vivirá porque aunque fuera un hecho seguramente vivirá porque debemos concentrarnos en lo que dice la palabra de Dios Jehová prometió que la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis veré solamente la sangre por fuera nada más es decir no mirá no mirá quién está dentro de la casa ok sino que solo ve si está pintada con la sangre o no nada más es un buen ejemplo de que el juicio pasará por encima de nosotros por la fe en la sangre de Jesús sin importar quiénes somos ok sin importar cuando Dios salva a los pecadores no mira si es bueno o malo ok sino que solamente mira si ha creído en la sangre de Jesús la cual fue derramada por su pecado nada más ok también vamos a pensar sobre la emoción esa noche de la Pascua en la casa Israelí ok confiando en Jehová estaban alabando esa noche su momento vivirá o morirá una vez más morirá 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 ¿por qué? ok no está pintada sangre y la familia de otra casa dudando se preocupaban mucho de esa casa su hijo vivirá o morirá vivirá ¿por qué? porque su casa estaba pintada con la sangre de igual modo lo que decide la salvación por favor no es su sentimiento o emoción sino que solamente si conoces correctamente sobre la sangre de Jesús o no ok otro buen ejemplo de la redención por la sangre de Cristo es el sacrificio para la expiación esto era el tabernáculo el que reconocía sus pecados traía un animal y este animal debía ser limpio y sin efecto sin defecto todos los animales que se traían al tabernáculo morían pero antes de matarlos tenían que hacer una obra muy importante esto debían poner las manos sobre animal porque esto representa el trasladar el pecado del hombre al animal después de eso recién lo mataba y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para quitar nuestros pecados, no hay pecado en él. Debemos saber el propósito para que vino Jesús al mundo. Vino para salvar a los pecadores, es cierto. En otras palabras, vino para quitar nuestros pecados, porque la salvación es el perdón de pecados. Así como el cordero para la expiación debía ser limpio y sin mancha, en Cristo no hay pecado. Sin embargo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Leamos juntos. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Tenemos que entender algo importante aquí. Lo hizo. Hizo a Jesús pecado. Mire. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo? ¿Quién hizo pecado a Jesús? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Mire. Eso significa que Dios envió a su Hijo unir a todo el mundo como el sacrificio real para morir por nosotros. Y también el que pasó nuestros pecados a Jesús también, Dios. Este punto es bastante importante. No podemos trasladar nuestros pecados a Jesús. Lo hizo pecado. ¿Quién? Dios mismo. Dios mismo. Primero día, Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día, vio Juan a esos que venía a él y dijo, He aquí, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. Lo que debemos entender bien y creer sin falta es esta palabra, del mundo. ¿Qué significa? El mundo. Dios ama al mundo. ¿Qué significa el mundo? Los animales o la tierra. Mire, el mundo se refiere a todos los hombres del mundo. ¿Ok? Entonces, seguramente, seguramente tus pecados, todos tus pecados también están incluidos en el pecado del mundo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Y una más. Hasta nuestros pecados del futuro también están incluidos en el pecado del mundo. Mañana. ¿En dónde pecarás? ¿En la luna? ¿O en otro mundo? En este mundo. Entonces, el pecado que cometemos futuro también están incluidos en el pecado del mundo. Este punto es muy importante. Por favor, presten atención y escuchen bien. Antes de matar al cordero, primero, primero, tenían que traspasar los pecados del hombre a ese cordero, ¿no? Esto es el paso más importante que se debe cumplir perfectamente. Sin embargo, no recordamos todos nuestros pecados. Realmente, ya olvidamos más del 90% de los pecados pasados. ¿Qué opinan? Olvidamos casi todo. Pero, además, no sentimos ninguna culpa haciendo muchas maldades. ¿Acaso, mirando a las mujeres, sentían mucha culpa? No, no tengo que hacer así. No. No siquiera sentimos culpa. Entonces, ¿cómo podemos trasladar estos pecados a Jesús? Nosotros mismos, quiere decir, jamás podemos traspasar nuestros pecados a Jesús, ¿ok? Por eso, Dios mismo hizo esta parte. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descargamos como veas. Cada cual se apartó por su camino. Leamos un dos. Dios más. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó el pecado de todos nosotros en Jesús. Dios cargó nuestros pecados en Jesús. Entonces, por favor, pongan su propio nombre. ¿Qué? Aquí. ¿Fuño? ¿Fuño? ¿Vito? ¿Daniel? ¿Qué? Jehová cargó en él el pecado tuyo. ¿Sí? Amén. Aquí, él se refiere al Cordero de Dios Jesús. Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó en Jesús? ¿Quién cargó? Esto es muy importante. Entonces, ¿dónde están tus pecados? ¿En ti o en Jesús? Jesús. En Jesús. ¿Qué? ¿En Jesús? ¿Qué? 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 Vamos a ver. que este poder es Jesús Él vino al mundo para quitar nuestros pecados y antes de que muera por mí, todos mis pecados deben ser traspasados completamente a Él, ¿entienden? No debe quedarse ningún pecado en mí ¿acaso? ¿mita mitad? Entonces, ¿quién debe morir? Él yo también todos sin embargo ya olvidé la mayor parte de mis pecados pasados recuerdo solo unos graves nada más ¿sí? Piense, piensen bien por favor cuando yo iba a la iglesia de pequeño un día el pastor reunió a los niños y dijo amigos hoy día vamos a cargar todos sus pecados en Jesús y nos repartió una hoja a cada uno y nos mandó a escribir nuestros pecados aquí yo escribí yo escribí más o menos diez pecados le entregué pastor aquí y él al verlo me reprendió José esto es todo hecho y todo y es más entonces trate de recordar más hasta escribí que paté a un perito y oriné en la pared de colegio de todas maneras ya llené la hoja absolutamente estos jamás eran todos mis pecados y el pastor juntó todas las hojas de los niños y las quemó en el fuego y dijo mire así se desaparecieron todos sus pecados gloria a Dios gloria a Dios aleluya en ese momento gritamos y estuvimos muy felices wow también que opinan ustedes pero cuando llegué a la casa estuve preocupado otra vez porque me di cuenta de algunos pecados que no había escrito en la ya se apagó el fuego el pastor enseñó nada a los niños porque no es que nosotros mismos le pasamos nuestros pecados a Jesús es imposible jamás podemos traspasarlos jamás además sin duda ese punto ese punto mañana mañana inevitablemente pecaré de nuevo sin importar mi intención ¿qué opina usted? no sé qué pecados cometeré pues ¿cómo puedo traspasarlos a Jesús? ok hoy está bien gracias a Dios puedo ir al cielo y mañana ¿a dónde iría yo? al infierno ¿qué sirve entonces esa salvación? nada nada quiere decir que no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos pero puesto que recuerden bien Dios es eterno ¿ok? sabe todos nuestros pecados del pasado y del presente y del futuro también ¿ok? maravosamente ¿qué dice la Biblia? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros gracias a Dios el pecado del mundo fue cargado en el cordero de Dios la Biblia declara que Dios mismo cargó todos nuestros pecados en su Hijo unión incluso los pecados que tú cometerás en el futuro ya fueron cargados en esos también por la buena voluntad de Dios Dios puede hacerlo ¿ok? miren bien son todos los hombres desde Adán hasta la última persona del mundo todos nosotros también estamos incluidos en ellos el conjunto de todos sus pecados se llama el pecado del mundo entonces vamos a dividir dos pecados en dos partes del pasado y del futuro ¿ok? ciertamente dos pecados pasados fueron cargados en Jesús ¿amén o no? normalmente muchos cristianos conocen bien hasta aquí lamentablemente nada más nada más por favor den sus pensamientos ¿ok? nuestros pensamientos son imperfectos y limitados lo que debemos hacer ahora es ver la salvación ¿ok? Jehová perfeccionó por nosotros aunque nosotros no sabemos qué pecados cometeremos en adelante Dios lo sabe porque eres eterno por ejemplo una hormiga está caminando de este lado a este lado esa hormiga no sabe qué habrá en el camino pero el hombre puede ver a simple vista todo su camino por eso si hay un obstáculo y quiere ayudarla el hombre puede quitarlo previamente de su futuro ¿no? mire solamente puede entender la relación entre hombre y hormiga nada más ya vamos a imaginar la relación entre Dios y nosotros lo maravilloso es lo maravilloso es Dios cargó todos mis pecados en Jesús ¿ok? Dios cargó significa hasta mis pecados del futuro también ya fueron cargados en Jesús por la voluntad de Dios estas son palabras claves de la salvación tratando de comprenderlas bien y de creer en ellas vamos a leerlas juntos lentamente Juan uno versículo veintinueve aquí el corbero de Dios que quita el pecado del mundo Isaías cincuenta y tres seis Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros ahora ¿dónde están sus pecados? fueron cargados en Jesús ¿y quién hizo esa obra? al que no conoció pecado a Jesús por nosotros lo hizo pecado Jehová para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él entonces todos los pecados que cometiste hasta ahora y hasta lo que cometerás en el futuro también fueron traspuestos a Jesús por esto la salvación es eterna y no se pierde no se pierde Jehová lo hizo por su gracia y para cumplir su justicia Jesús debió morir debió morir porque la paga de pecado es muerte entonces cuando Jesús murió por nosotros nuestros pecados también fueron condenados en él en él por eso en la carta de Efesios empatiza mucho esa palabra en Cristo en Jesús en su amado hijo en nuestros pecados están en Jesús él murió por nosotros entonces nuestros pecados ya fueron castigados en Jesús el evangelio nos dice este punto además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también les visteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si detenéis la palabra el evangelio que os he predicado sois salvos si no crecéis en vano porque el evangelio es primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras Cristo sufrió murió en la cruz y deramos sangre por nuestros pecados los suyos y los míos también y al entregar su vida como la ofrenda de sacrificio quitó nuestros pecados ahora vamos a ver la aflicción y la muerte de Jesús primeramente todo su cuerpo fue azotado el látigo que usaban los soldados romanos tenía varias cuerdas cortas cortas y en cada extremo estaban colgados pedazos afilados de hierro estos rompieron la piel de Jesús y golpearon hasta sus huesos y cuando se halaron rasgaron la carne horriblemente y los soldados hicieron la corona de espinas la pusieron sobre Jesús pero no solo eso pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas escupiéndole tomaban la caña una vara y le golpeaban en la cabeza golpearon la corona de espinas que estaba encima de su cabeza puede imaginar su dolor por causa de los pecados que hemos cometido con la cabeza él sufrió en su cabeza derramando sangre fue azotado y su espalda y muchas partes de su cuerpo fueron rasgadas horriblemente es más los soldados pusieron sobre él un manto muy grueso imaginen bien por favor entonces la herida y la sangre se pegaron con el manto ok y luego lo sacaron de nuevo así su cuerpo se descargó otra vez luego él subió al monte galvario cargando la pesada cruz ya había derramado mucha sangre y no tenía fuerza se cayó 14 veces hasta llegar al monte encima del monte le quitaron su vestido y clavaron sus manos y pies en la cruz los clavos no eran pequeños sino gruesos y largos quebrantaron los huesos para quitar los pecados que cometimos con nuestras manos y nuestros pies las manos y los pies de Jesucristo fueron clavados y derramo su sangre al final la cruz fue levantada ¿saben? la cruz fue levantada no podemos exactamente imaginar el dolor de Jesús en las manos y los pies clavados la cruz fue levantada la cruz fue levantada es decir Jesús murió entre el cielo y la tierra ¿ok? como el mediador entre el Dios santo y los pecadores la maldición que teníamos que recibir nosotros cayó sobre Jesús en nuestro lugar él es el hijo de Dios había hecho muchos milagros con gran poder sin embargo ¿por qué no usó ningún poder y fue tan impotente en su sufrimiento? porque desde el principio había venido al mundo con el propósito de morir para derramar su sangre para quitar nuestros pecados en medio del dolor de la cruz Jesús clamó así a Dios Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué me has abandonado? realmente en ese momento Dios abandonó a su amado hijo es decir no de él morir eso no fue porque odió a su hijo sino por su gran amor para perdonar los pecados de los hombres a través de su hijo en Isaías capítulo 53 versículo 6 Jehová cargó en el el pecado de todos nosotros ¿qué capítulo? Isaías capítulo 53 ok y en el versículo 10 mismo capítulo 53 53 en el versículo 10 está escrito con todo eso Jehová quiso quebrantar a Jesús sueltándole apadecimiento cuando haya puesto en su vida en expiación por el pecado ¿de quién? pero vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prospera ¿qué es la voluntad de Dios? quiere que todos los hombres sean salvos Jesús sufrió por nosotros y en él todos nuestros pecados fueron perdonados y en la gracia de Dios que da la salvación nuestros pecados ya fueron perdonados es un regalo a todo aquel que cree en esa verdad primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 porque también Cristo padeció una sola vez hace dos mil años por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios vamos a ver por favor reciba esa palabra para ustedes mismos personalmente Cristo padeció en la cruz ¿por quién? ¿por quién? por mis pecados ¿qué? el justo Jesús murió por mi injusto en realidad nosotros somos injustos pero el justo Jesús nos justificó muriendo en nuestro lugar por ello podemos ir delante de Dios entrar en el reino de Dios yo yendo a la iglesia desde pequeño en cada navidad veía la película acerca de Jesús cada navidad de niño cuando veía a Jesús siendo azotado lloraba ¿por qué? sin saber nada solo por emoción qué pena qué pena nada más pero después de comprender que yo era un pecador muy digno de ir al infierno vi el sufrimiento de Jesús y su muerte ese momento era muy diferente que antes me dolió mucho el corazón porque él fue azotado en mi lugar en mi lugar por mi pecado quiero que cada uno de ustedes vea este video sintiendo el dolor de Jesús quien fue crucificado por ti y tengan un corazón agradecido por favor apague la luz Jesús suplicó a Dios Padre perdónalos los a quienes se refieren no solo a los los soldados romanos sino también nosotros en el pensamiento en el amor de Cristo nosotros también estamos incluidos Juan capítulo tres versículo dieciséis este versículo es el más hermoso y el núcleo de toda la vida porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo un érito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Dios nos ama mucho y como evidencia de cuán grande su amor él nos ha dado lo más valioso para él su hijo un érito para darnos la vida eterna Dios sacrificó a su hijo un érito Jesús padeció curó el dolor y murió en nuestro lugar la cruz de Jesús es el amor más grande de Dios para con nosotros veamos juntos una vez más Juan 3 16 porque de tal manera amo Dios a mí para que ha dado a su hijo un érito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna si creemos en él tenemos la vida eterna esta es la promesa segura de parte del Dios fiel que termina que dicha promesa se realizará sin falta en la segunda venida de Cristo en vez de tendremos podemos decir seguramente que ya tenemos la vida eterna para que todo aquel que cree no se pierda creo que aquí están algunos que vinieron de las iglesias pentecostales muchísimos creen que la salvación se pierde que dice la palabra de Dios para que todo aquel que cree no se pierda si la salvación se pudiera perder no debería decir tiene vida eterna sino que debería haber escrito que Dios Dios nos observará hasta el final y si viviera perfectamente quizá podría recibir la vida eterna el alma de los que han recibido una vez la salvación jamás se pierde jamás en la cruz antes que expirara con sus últimas fuerzas Jesús dio una palabra muy preciosa recuerda una película consumado es consumado es consumado es significa todo está cumplido en el último momento de su vida en la tierra consumó perfectamente lo que debía hacer mire consumó todo todo que que consuma significa ya cumplió el propósito con el cual vino al mundo ¿con qué propósito vino al mundo Jesús? ya palabra fiel y digno de ser recibida por todos Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores ¿qué es la salvación? el terreno de pecados por eso Él apareció Él vino al mundo para quitar nuestros pecados consumado es esta palabra es la declaración clara de que Jesús cumplió sin falta el propósito de venir al mundo logró quitar todos los pecados suyos míos eterna y perfectamente la paga de mis pecados fue cancelada completamente mire soy justificado puedo decir confiadamente delante de Dios soy justificado porque todos mis pecados del pasado del presente incluso del futuro ya fueron condenados en la muerte de mi Señor Jesucristo esto es recibir a Jesús que miren bien una vez más por cuanto todos pecaron tú también por eso estás destruido de la gloria de Dios ya hemos leído estos dos versículos antes y ahora podemos entenderlos enteramente siendo justificados gratuitamente como recibir regalo de Dios por su gracia mediante la redención estábamos destruidos de la gloria de Dios a causa de nuestros pecados pero Jesucristo quitó todos nuestros pecados entonces ¿en quién? en Jesús tenemos su redención por su sangre el perdón de pecados aunque aunque soy una persona imperfecta puedo decir que yo puedo ir a un solo en Cristo en Cristo para salvarnos el libro de Dios te damos sangre ¿sí? para darme la vida el de Dios sacrificó a sí mismo pensemos acaso no había otra manera más fácil solamente debía derramar la sangre del Hijo de Dios no había otra manera más fácil y simple no hay ¿por qué? eso por favor entiéndame eso se debe a las características de Dios él es perfecto en justicia y en amor ¿ok? la justicia de Dios debe juzgar el pecado pero su amor desea salvar a los pecadores una vez más el Dios santo odia al pecado ok el amor de Dios ama a los pecadores ok la justicia de Dios debe juzgar el pecado ¿por qué? para cumplir para cumplir ambos su justicia y amor primero Dios envió a su Hijo al mundo y Dios mismo cargó en el pecado del hombre en Jesús en consecuencia la condenación de Dios cayó ¿sobre quién? sobre Jesús a través a través de la cruz de Jesús Cristo Dios cumplió su justicia y brinda este regalo de ser justificado a todo aquel que cree en Jesús justificado esta es la redención de Jesús redención siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención no éramos justos pero por la redención de Cristo quien murió por nosotros ahora somos justificados somos justificados lo más importante es hasta cuando hasta cuando somos justificados hasta cuando hasta qué punto nuestros pecados fueron perdonados den conocer bien y creen en esto que todos tus pecados del pasado del presente incluso del futuro ya fueron condenados en la muerte de Jesús Cristo muchísimos cristianos aunque han escuchado tantas veces sobre evangelio sobre la salvación no tienen la convicción de ser salvos porque porque aprendieron mal que la salvación se pierde piensen bien por favor qué valor tendría una salvación que se pierde dependiendo de nuestras obras inevitablemente pecarás de nuevo mañana e irás al infierno entonces qué consumo de esos qué consumo de esos no vale para nada esa salvación ok ahora Jesús murió por mí y mañana tengo que ir al infierno de nuevo qué valor tiene la muerte de Jesús no está de acuerdo por favor la enseñanza incorrecta que han escuchado hasta ahora de otras iglesias y miren bien lo que dice la Biblia lo que quiere avisarnos el Espíritu Santo es que la redención que Cristo cumplió por nosotros es eterna ¿qué? eterna tenemos redención esa redención es eterna el significado de la redención es el perdón de pecados ok entonces ¿qué significa la eterna redención? respóndame por favor Jesús quitó nuestros pecados para siempre recuerden bien por favor la eterna redención y para siempre vamos a ver Hebreos capítulo 9 versículo 12 por favor no necesitan confiar mucho en mis palabras ustedes mismos miren bien qué dice la Biblia ok Hebreos capítulo 9 versículo 12 leamos juntos no por sangre de machos cabreos ni de beceros sino por su propia sangre Jesucristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención el lugar santísimo se refiere al lugar donde está Dios en la época del antiguo testamento el pueblo de Israel deramaba la sangre de muchos animales pero este sacrificio era imperfecto porque sólo podía solucionar los pecados del pasado nada más pues debía hacerlo cada año cada año repetidamente otra vez otra vez otra vez sin embargo la sangre de Cristo puede solucionar nuestros pecados eternamente si no Jesús también debía morir este año el siguiente año de nuevo bien una vez más les empatizo el significado de redención es el perdón de pecados pues la eterna redención significa que Jesucristo quitó tus pecados para siempre por eso la salvación no se pierde como este versículo es bastante importante leamoslo en otra versión palabra de vida para todos leamos juntos en esa voluntad ah perdón donde está Cristo entró una sola vez para siempre al lugar santísimo no ofreció la sangre de chivos ni beceros sino su propia sangre y de esa forma nos liberó nos liberó del pecado hasta cuando para siempre para siempre es decir tenemos la libertad eterna de la condenación tenemos la libertad eterna de la condenación vamos a resumir este versículo Cristo ofreció su propia sangre y nos liberó del pecado para siempre esto es el evangelio verdadero hebreos capítulo 10 versículo 10 leamos juntos en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre no somos santos no éramos justos pero somos justificados santificados no por nuestras propias obras sino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez cuando hace dos mil años en la cruz pero su eficacia para siempre para siempre aunque hay pasajes tan claros mucha gente cree que incluso los salvos irán al infierno si vuelven a pecar porque han recibido enseñanzas falsas de pastores falsos a simple vista parece que dependen dependen de la obra de Cristo sin embargo en realidad ellos están dependiendo de sus propias obras nada más no es la fe verdadera quiero que entiendan bien sobre la eterna redención Jesús Cristo quitó el pecado del mundo ok mundo es decir la sangre de Cristo quitó los pecados de las personas que vivieron antes de Jesús ok y de los que vivieron en los días de Jesús y hasta los pecados de las personas después de él pasado presente y futuro están de acuerdo esto es la eterna redención en la palabra eterna están incluidos desde antes del comienzo y hasta después del fin de la historia la eternidad en esa eternidad tu vida del pasado también tu vida del futuro está incluido toda nuestra vida es una parte pequeña nada más entre la eternidad ok miren bien ahora estamos viviendo en el año dos mil veintidós Jesús quitó el pecado de todos los hombres desde los que vivieron en el pasado hasta los que están viviendo ahora y los que vivirán en el futuro también así mismo deshizo nuestros pecados del pasado presente y futuro mediante su sangre entiende ok salmos treinta dos versículo uno leamos dos bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada por la sangre de Cristo y cubierto su pecado cubierto donde está miren estos guantes el negro representa que representaría el pecado ok y el blanco simboliza la santidad ok vamos a ver aunque lo lave de cualquier manera no se puede ser blanco ok de que manera pero hay una buena manera que cubrir cubrir cubrirlo con otro guante ok entonces se ve negro o rojo 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 muy bien entonces dentro hay pecado o no sí sí hay ok sí pero cuando creemos en la sangre de Cristo ante Dios ya cubierto ok cubierto esto es la salvación una vez más salmos 32 veamos juntos bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado entonces tus pecados hasta cuando ya fueron cubiertos hasta aquí nada más hasta aquí mire por favor la eternidad somos santificados por la sangre de Cristo para siempre y siendo justificados siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús capítulo 3 versículo 28 leamos un 2 concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley capítulo 5 versículo 1 justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús Cristo por la fe por la fe puede ser justificado entonces si murieras hoy teniendo esa fe ¿a dónde irías? al cielo aunque tienes pecado sí ¿por qué? ¿dónde está? está ¿no? sí no hay pecado ¿qué? al cielo ¿no? justificado y si murieras mañana después de pecar otra vez ¿a dónde irías? ¿ah? al infierno por favor déle sus pensamientos al cielo porque Cristo ya quitó hasta tus pecados del futuro confíen en su gracia infinita esa fe nos da la paz verdadera paz tenemos paz vamos a fiarnos en lo que dice la Biblia el hijo de Dios murió por mí un pecador insignificante por lo tanto yo estoy firmemente convencido según la palabra de Dios de que todos mis pecados fueron perdonados en esos yo no era justo pero ahora soy justificado yo puedo ir al cielo no por mi propia justicia sino por la fe en mi salvador Jesucristo Efesios 2 versículo 8 entendamos bien esta palabra leamos leamos juntos porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un regalo de Dios no por obras para que nadie se gloríe para ser salvos se necesitan dos cosas que dos cosas ya leímos por gracia ok y otra vez por medio de la fe ok Dios ya preparó la gracia que gracia Dios mismo cargó todos nuestros pecados en Jesús y él fue condenado en nuestro lugar la gracia de Dios y de Jesús para nuestra salvación es perfecta eterna sin ninguna falta entonces para ser salvos que más se necesita nuestra fe cree en esa gracia personalmente personalmente la palabra gracia significa regalo y merecido la salvación es un don un regalo de Dios miren regalo el que prepara el regalo tiene que trabajar y pagar pero el que lo recibe cuánto debe pagar no solamente lo acepta con agradecimiento nada más verdad es para mí gracias es suficiente ¿no? es suficiente es regalo regalo si la salvación miren se recibiera por obras jamás podría decir soy salvos jamás ¿por qué? podría decir así si vives muy perfectamente hasta que mueras entonces quizá podrás entrar al cielo pero definitivamente él no podrá ir al cielo porque nuestra obra no puede ser perfecta sois salvos sois salvos mire serán qué opinan sois ahora ahora no serán ya somos salvos recibimos la salvación tenemos la redención somos santificados santificados sí por favor pero no por nuestras obras de manera que tampoco se perderá salvación según nuestras obras ¿ok? más seguimos la salvación por la fe no por obras por eso tampoco se pierde la salvación por nuestras obras la fe en las obras que cumplió Jesucristo es perfecta eterna pero miren bien por favor no por obras pero aquí dice para buenas obras 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 por favor distingan bien estas preposiciones por y para y para por para versículo 10 leamos juntos porque somos hechos la suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas no por obras sino para buenas obras para entrar al cielo nuestras obras no sirve para nada sino después de recibir la salvación vamos a vivir haciendo buenas obras después de explicar detalladamente sobre la eterna redención pregunté a los que lo escucharon recibiste la salvación había algunos que me respondieron así por eso voy a seguir aprendiendo la Biblia voy a seguir asistiendo a esa iglesia voy a esforzarme en vivir bien que bien todo bien pero esta no es una respuesta adecuada para la pregunta de si ha recibido la salvación o no mire esta pregunta ha recibido la salvación es igual que que pasó con tus pecados que pasó con tus pecados Jesús murió en tu lugar por tus pecados para que no tengas que ser juzgado el significado de recibir las salvaciones es ser limpiados perfectamente de sus pecados continuaré aprendiendo la Biblia viviré piadosamente ok es un buen corazón pero hay una cosa que deben saber eso es sobre la puerta y el camino la puerta y el camino primero hay que pasar por la puerta de salvación ok y después de eso caminar con el señor durante el resto de nuestra vida que es esa salvación yo soy la puerta el que por mí entraré será salvo bien bien para pasar una puerta demora mucho tiempo miren no demora mucho tiempo pasar por la puerta se puede entrar por la puerta de salvación con qué con qué no por obras solamente por la fe en que Jesús deramos su sangre por tus pecados y luego de eso vivimos con ese camino quien Cristo murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él resiste la salvación es una pregunta sobre esto pero muchos respondieron esto ¿qué hace con tus pecados les pregunto otra vez recibió la salvación muy bien si vemos bien Efesios capítulo dos otra vez tenemos que pasar por la puerta de salvación por medio de la fe no por obras y después hacer las buenas obras viviendo con Jesús una vez más para recibir la salvación nuestras obras no sirven para nada puede ser salvo por medio de la fe así como se recibe un regalo la gracia sin embargo después de ser salvos por la fe nuestras obras van a cambiar de forma más recta y agradable al sin porque aquellos que verdaderamente están agradecidos por ser salvados aman a Dios con sus vidas y quieren servir al Señor Jesús Cristo la Biblia enseña reiteradamente este orden por fe y luego para buenas obras Romanos 6 versículo 15 que pues pecamos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera en ninguna manera yo iba a la iglesia desde pequeño ya ya sabía que Jesús había muerto por mí muchísimos cristianos también saben esto pero aún así los pastores me decían José si tú pecas te vas al infierno así que siempre tenía miedo pero el día 28 de enero 1989 gracias a Dios escuché el evangelio verdadero a través de este seminario y cuando entendí sobre la eterna redención wow se desapareció totalmente este temor en cualquier momento que muera estoy seguro de ir al cielo y después que creen que creen ustedes acaso he vivido como quería haciendo cualquier cosa libremente en ninguna manera es más mi vida fue cambiada de manera mucho más correcta que antes romanos 8 versículo 1 romanos 8 versículo 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús es cierto nuestro señor jesucristo nos liberó de la condenación para siempre aunque los salvos no pueden votar perfectamente el pecado y siguen pecando porque no son perfectos a pesar de todo ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús sabe el esposo santo entra en los renacidos mora en ellos siempre y los guía nunca los abandona romanos 8 versículo 15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción que es adopción originalmente no era hijo de dios por el cual clamamos haba padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de dios hijos de dios adonde irán adonde irán los hijos de dios al cielo miren bien por favor aquellos que temen ir al infierno otra vez aún no han nacido de nuevo sino tienen el espíritu de esclavitud si algo bien podrían ir al cielo si algo mal sería rechazado de nuevo siempre siempre no puede dejar ese temor por supuesto es digno que el hijo viva obedeciendo a la palabra de su padre y agradándole si usted ha nacido de nuevo debe esforzarse en vivir así entre los hijos los que alegran al padre serán elogiados mientras que los hijos que le desobedecen serán reprendidos solo hay esa diferencia nada más pero jamás ambos serán echados para siempre de manera los salvos verdaderos pecarán pecarán pero menos que antes es muy natural la primera razón es por el agradecimiento por la gracia de dios segundo es porque dios da el espíritu santo a los que nacen de nuevo como sus hijos para que les enseñe ayude y guíe por el camino correcto y la tercera razón es por la disciplina de dios hebreos doce de versículo seis porque el señor al que ama disciplina disciplina y hasta azota a todo el que recibe por hijo los padres disciplinan a sus hijos porque los aman y porque quieren que ellos crezcan de la manera correcta pero jamás los abandonan ok igualmente dios nos ama y nos disciplina como sus hijos para corregirnos Juan cinco versículo veinticuatro leamos juntos desierto de ciertos digo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida que dijo jesucristo no vendrá a condenación respóndame por favor la salvación se pierde o segura segura no sé algunos cuastros dicen la salvación se pierde pero voy a confiar en la palabra de mi señor jesucristo él me dijo su promesa el que oye mi palabra y crea que le envió tiene vida eterna no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida para los salvos jamás habrá condenación solo hay que disciplina nomás por amor porque son hijos de dios el mundo será condenado pero nunca seremos condenados jesús prometió esto si crees en jesús no te pierdes tienes vida eterna según la promesa de jesucristo juan capítulo 10 versículo 28 leamos entonces yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre todopoderoso quiero que vean bien sobre esta mano tenemos agarrar bien la mano de dios sí sí pero en realidad somos débiles no a veces por los problemas de la vida o a veces por muchas dificultades es difícil y agotador aferrarse la mano de dios ad donde ir yo ay mi señor por favor que yo quiero ir a ¿a dónde iría? al infierno pero miren bien ¿quién está agarrando la mano? arriba ¿ok? de arriba sí sí nosotros debemos esforzarnos para coger firmemente la mano de dios hasta el fin pero gracias a dios antes la mano poderosa de dios nos agarra sostiene y protege dios y jesús nunca soltaban la mano de sus hijos que una vez han recibido la salvancia quiero que entiendan bien este dibujo después de nacer un hombre a medida que crece la cantidad de su pecado aumenta ¿sí o no? siendo joven y al ser más adulto haciendo negocio ¿no? normalmente peca más peca más pero viviendo así viviendo así un día escuchando el evangelio encuentra al salvador jesucristo de la cruz llega a conocer oh la sangre de cristo se derrama por mí justo en ese momento todos sus pecados del pasado el presente y del futuro son cubiertos ante dios con la sangre de cristo es decir que es justificado santificado para siempre por eso pase lo que pase jamás irá al infierno otra vez ¿ok? y después ¿de qué manera vivirá él? ¿acaso vivirá cometiendo más pecado que antes? en ninguna manera en ninguna manera si vive así es obvio que esa persona aún no ha comprendido el amor de cristo entonces ¿acaso vivirá sin cometer ningún pecado como ángeles? eso es imposible porque lo que se recibe por la fe es la salvación del alma todavía el cuerpo no tiene el poder de vencer completamente contra el pecado ¿ok? tiene que crecer en la fe pero seguramente seguramente sí o sí disminuirá su pecado ¿ok? dependiendo de la persona puede disminuir rápida o lentamente aún así ciertamente el pecado sí disminuirá esto es por la guía del Espíritu Santo y por la disciplina del Dios Padre ¿ok? está clara deben entender claramente y creer que la salvación no se pierde Efesios 2 versículo 8 por gracia sois salvos por medio de la fe creer en Jesucristo en la Biblia hay un buen ejemplo de la fe cuando el pueblo de Israel se rebeló constantemente contra Dios Dios mandó serpientes e hizo morderlos muchos estaban muriendo en el dolor Moisés suplicó a Dios por su pueblo y Dios les mostró la manera de salvarse números capítulo 21 versículo 8 y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y pon esa serpiente sobre una hasta una vara alta y leamos juntos cualquiera que fuera mordido por la serpiente miraré a ella y vivirá haz una serpiente de bronce y ponla sobre una para alta entonces cualquiera que fuera mordido miraré a ella y vivirá les pregunto la manera de poder vivir era fácil o difícil por favor respondanme fácil o difícil seguro fácil ok muy bien muy fácil solamente alzar los ojos y mirar a la serpiente nada más fácil o difícil una vez más muy fácil todavía no no están de acuerdo fácil o difícil nada más muy muy fácil entonces otra pregunta es acaso todos los que fueron mordidos por la serpiente todos vivieron o aún así algunos murieron una vez más la manera de vivir era muy fácil entonces todos pudieron vivir o algunos murieron algunos murieron porque lo hacen porque lo hacen mirar la serpiente significa creer en la palabra de dios solamente creer solamente mirar a la serpiente es todo y mentira mentiras tenemos que tomar pastillas operarnos aquellos que confiaron más en su propio pensamiento ellos murieron aquí en la biblia la serpiente representa al diablo en la cruz cristo pensó al diablo al pecado en la muerte jesús refiriendo a esa historia dijo juan tres catorce y como monces levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado en la cruz para que todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna la salvación no se pierde y la única manera de recibir la vida eterna es creer creer que es nada más entonces al contrario si no creer en el pidiendo haciendo muchas buenas obras adónde iría al infierno recibirá la condenación eterna no por obras por medio de la fe vamos a resumir la prédica de hoy con estos tres versículos palabra fiel y digna de ser recibida por ustedes también que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero entonces entonces Jesucristo vino al mundo murió ¿por quién? por nosotros todavía por mí Jesucristo vino al mundo para salvarme a mí Juan primero de Juan capítulo tres versículo cinco y sabéis que él apareció para 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 quitar mis pecados y no hay pecado en él Jehová Dios cargó todos nuestros pecados en esos y él deramó toda su sangre porque la paga de pecado es muerte y en la cruz proclamó consumado es consumado es entonces todos nuestros pecados ya fueron perdonados en él ¿crees en esto? somos salvos por medio de la fe quiero que entonemos juntos una alabanza en la cruz herido triste a Jesús muestrele mi dolor perdido era ante mí su luz bendijo men su amor en la cruz en la cruz todo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue ahí por fe dormí a Jesús y siempre feliz con él seré sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramo por este pobre pecador que nací salvo en la cruz en la cruz no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue ahí por fe dormí a Jesús y siempre feliz con él seré amén por último vamos a pensar en la fecha de la salvación colosenses uno versículo seis colosenses colosenses uno versículo seis leamos juntos el evangelio ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad en realidad todos nuestros pecados fueron perdonados hace dos mil años atrás cuando cuando Jesús murió en la cruz consumado es verdad pero cada persona tiene un diferente día de su salvación porque son diferentes los días en que han oído el evangelio y creído en él yo hoy este evangelio el día veintiocho de enero mil novecientos ochenta y nueve y conocí la gracia de Dios y la eterna redención de Cristo ese día es mi día de salvación mi cumpleaños espiritual es mi día de salvación ayro qué día es tuya 20 de agosto Isaac ¿por qué somos? ¿por qué tenemos diferentes días? desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad si hoy has llegado a conocer exactamente sobre el perdón de sus pecados entonces hoy el día quince de abril de dos mil veintidós es tu propio día de salvación es un gran día es un día muy bendecido es un día muy glorioso este día es más valioso más precioso que tu cumpleaños de carne no puedo olvidar ese momento wow 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 ahora puedo ir al cielo estaba muy agradecido para siempre no podré olvidar ese momento nací como hijo de Dios gracias Señor desde ahora desde ahora quiero servirte a ti quiero seguirte a ti Señor tú morí tú moriste por mí por eso voy a vivir para ti Señor a ver los que han recibido la salvación hoy por favor levanten sus manos que la realidad es ¿no? que la realidad es el día ¿saben? ese día al principio todos los hombres sus nombres ya están escritos en el libro de la vida todos todos pero ese día sus nombres están seados fueron seados por el Espíritu Santo significa no serán borrados para siempre sino los que no son salvos al morir su su nombre será borrado en el libro de la vida creo que hoy arriba los anheles están muy ocupados para ser Arturo ok Pablo gloria a Dios les felicito a los nuevos hermanos en el Señor vamos vamos a crecer en la fe vamos a vivir para el Señor les podemos llamar hermanos hermanos porque somos hijos del mismo Dios mismo Padre mire hasta ahora le he llamado Arturo señor nada más no porque ahora con mucho gozo con mucha alegría mucha alegría quiero llamarle hermano porque quien es tu padre verdad mi padre es Dios entonces tu padre y mi padre es lo mismo tenemos mismo padre entonces entre nosotros que nos llamamos hermano hermano eso desde ahora por favor vamos a crecer en la fe y llevar los frutos del Espíritu Santo y por medio de nuestras buenas obras las otras personas conocerán a nuestro salvador Jesucristo su nombre sea enaltecido también mañana predicaré el evangelio otra vez y voy a explicar más detallemente que la salvación no se pierde ¿ok? y este domingo vamos a salir al aire libre y ya le salvemos el bautismo me preocupo mucho porque no sé más de 40 o 50 hermanos van a bautizarse cuántas veces tengo que gloria a Dios vamos ahora para terminar Dios Padre Santo y misericordioso te damos alabanza y honra y toda gloria gracias por haber perdonado eternamente nuestros pecados el Altísimo tú sacrificaste a tu Hijo unidito para salvarnos a nosotros te alabamos y glorificamos por esa gracia tan grande y maravillosa también agradecemos al Señor Jesucristo siendo el Hijo de Dios te haste el trono celestial y viniste a esta tierra humildemente fuiste afluido en nuestro lugar lavaste todos nuestros pecados por tu preciosa sangre y nos libraste para siempre de la condenación asimismo damos gracias al Espíritu Santo que nos ha anunciado este evangelio y que nos ha ayudado a entenderlo con nuestro Dios nos hiciste nacer de nuevo como tus hijos y nos has dado el privilegio de entrar al cielo ahora queremos vivir el resto de nuestras vidas alabando tu gracia y agradándote a ti Señor que a nos para que crezcamos bien en la fe predicaremos este evangelio a otros para que ellos también sean salvos por favor gobierna nuestras vidas queremos que tu Dios nuestro Padre y Salvador recibas toda la gloria hemos orado en el precio nombre de nuestro Salvador Jesús quien nos salvo amén muchas gracias hermanos una vez más gloria a Dios